Música Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano. Bueno, si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Música No sé de qué se ríe. De ti, caras gilipollas. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Música Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Eta es una gran nación. Caricho. España, perdón, es una gran nación. Qué susto. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Quiero agradecer al gobierno cubano su protagonismo y sus contribuciones. Claro que sí, campeón. Un referéndum el 1 de octubre. Un referéndum, un referéndum. Un referéndum. Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Endenización en diferido. Españolizar a los alumnos catalanes. La fiscalía. La fiscalía. Somos la izquierda. Yo soy catalán. Venezuela e Irán. Espera. ¿Quién eres? Soy Eloy. ¿El hoy? El que pierde más aceite que Rajoy. Tengo el culo abierto. Te toca. Nick Hardley, BBC. A Brexit question in English. Bueno, vete a tomar por culo. Te toca. Gracias. 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 Gracias.